Señora del mundo Princesa de ver Si hay este talillo En buena hora pa' ir De huerto cerrado De vuestras entrañas Aquel hacedor de santas hazañas Salió disfrazado Con ropas extrañas Del ser que a los santos La gloria cumplida Señora del mundo Princesa de ver Si hay este talillo En buena hora En buena hora En buena hora Paría Por vos Virgen Santa Podemos decir El hombre comienza De nuevo a venir Que antes subirá Que siempre morir Con grandes suspiros Por ver nueva vida Sinaborar Todas a las personas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!